La nota produce, 41 baby Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia Y no le anda presumiendo, diciéndole a todo el mundo que tiene a su lado la mujer más fiel Que ella no se ha enamorado de nadie como Luis O.B. Pero él no sabe lo que ella hace cuando él se va Y cuando él se va Ella me llama, pa' que los dos rompamos la cama Me dice al oído que me ama Porque yo sí le doy lo que no le da Y por eso me llama, pa' que los dos rompamos la cama Me dice al oído que me ama Porque yo sí le doy lo que no le da Ella me tira la espería, me sabe ubicar Me dice de una vez dónde está Es que a ella le gusta la maldad y que vi que sería Pero es una gata ratata Y rápidamente le caigo al punto de encuentro Ya no veo, ni hablo, ni oigo Y siempre que ella me llama para que yo vaya Rápidamente empieza la batalla Ella me llama, pa' que los dos rompamos la cama Me dice al oído que me ama Porque yo sí le doy lo que no le da Y por eso me llama, pa' que los dos rompamos la cama Y me dice al oído que me ama Porque yo sí le doy lo que no le da Ella anda presumiendo, pero no está viendo Ella por dentro está llorando y por fuera riendo Y yo conociéndola, así na' más Yo la llamo de una vez, ella me tira pa' atrás Ella me llama, llama, y yo voy, voy Ella me pide, pide, y yo le doy, doy Ella lo que quiere es perreo Un hombre que le dé su miedo Tengo el poder de poder satisfacer A cualquier mujer con tocar su piel Tú sigues caminando con falonería De día tuya y de noche mía Y me anda presumiendo Diciéndole a todo el mundo que tiene a su lado La mujer más fiel Mentira, que ella no se ha enamorado de nadie Como lo hizo de él Pero él no sabe lo que ella hace cuando él se va No, 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 no Cuando él se va Ella me llama, pa' que los dos rompamos la cama Me dice al oído que me ama Porque yo sí le doy lo que no le da Y por eso me llama, pa' que los dos rompamos la cama Me dice al oído que me ama Porque yo sí le doy lo que no le da Oye, esto es simple De Canarias pa'l mundo Four in one, baby You know Seguimos trabajando como siempre Con los pies sobre la tierra Y con humildad No hay más na' Let's go 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 Gracias.